Contabilidad Gerencial para la Toma de Decisiones A través de este curso desarrollaremos la siguiente competencia. Conocer la estructura de la información financiera de la empresa y el análisis financiero a través del uso de herramientas de medición, ratios, para determinar cómo impacta en las decisiones de una empresa. En la primera semana, la importancia de la contabilidad para la toma de decisiones gerenciales. También hablaremos de los principales estados financieros y sus elementos, la metodología para su elaboración. Y finalmente, hablaremos sobre los usuarios y objetivos de la información financiera y los grupos de interés. En la segunda semana, desarrollaremos el análisis de los estados financieros, el análisis vertical, el análisis horizontal, ratios financieros y ciclo de conversión de caja. Nuestro sistema de evaluación, como ya es conocido por ustedes, será de la siguiente manera. Criterio. El primer criterio será la evaluación teórica. Las actividades que realizaremos serán el foro formativo de lunes a jueves y esto tendrá un peso del 10%. La autoevaluación número 1, es decir, de la primera semana, que tendrá un peso del 15%. La autoevaluación número 2, la autoevaluación número 2, de la segunda semana, tendrá un peso del 25%. Y finalmente, tendremos la evaluación práctica, donde desarrollaremos un producto académico colaborativo. En grupos de tres integrantes, a través de la aplicación y también de elementos teóricos, esto lo haremos el sábado de la segunda semana, con un peso del 50%. Entonces, en el mundo actual, es mucho mejor tomar decisiones informadas. Y en negocios, las malas decisiones nos pueden costar muy caro. ¿Conoces las herramientas de análisis financiero que te pueden ayudar a tomar las mejores decisiones?